Los licántropos son seres fantásticos que a menudo aparecen en diferentes fábulas y leyendas. Uno de los cuentos más conocidos es el de la capelucita roja. Se trata de seres humanos que se convierten en una bestia al caer la noche y su principal característica es aullar a la luna llena, pero no hay que engañarse por su aspecto de lobo, ya que su máximo deseo es atacar a personas o animales para desgarrar la carne de sus víctimas con sus afilados dientes. Se dice que su dentadura es afilada y totalmente preparada para que su ataque, ayudado por sus garras, sea todo un éxito. Nadie podía imaginar que tras esa apariencia de hombre débil y frágil, se escondía un perverso asesino en serie que en las noches de luna llena se transformaba. Así aseguró el mismo durante el juicio, en un sangriento hombre lobo. Manuel Blanco Roma Santa, el licántropo de Ayaris, sembró de terror las villas de Comarca. De hecho, el propio Manuel explicó ante el tribunal que sus macabros asesinatos estaban motivados por un sortilegio. Una bruja le había maldito y desde entonces no había podido controlar aquel impulso salvaje por matar y comerse a sus víctimas. Eso sí, la maldición solo dura 13 años y la semana pasada se cumplió el plazo y me curé. Soltó a preguntas del fiscal. El 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, Orense, nació un niño rubio aparentemente normal, que pasaría la historia con el nombre de Manuel Blanco Roma Santa. Aunque en su partida de nacimiento constaría realmente como Manuela, puesto que al nacer creyeron que se trataba de una niña. De hecho, así fue hasta los 8 años. Sin embargo, estudios retintes por parte del forense Fernando del Instituto de Medicina Legal de Galicia indican que en realidad nos encontramos ante una persona hermafrodita. Es decir, tenía sexo de mujer pero segregaba gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. De ahí que su identidad sexual fuese una incógnita para la época. Persona culta de apariencia agradable y servicial con todo el mundo. Los vecinos le veían como un ser bueno y gran conocedor de los bosques gallegos. Como veremos, esta circunstancia le vino realmente bien para sus futuros planes homicidas. Aunque dicen que fue un estudiante, decidió abandonar la escuela para ponerse a las órdenes de su tío Ramón, Roma Santa, en una sastrería. Aprendió el oficio de sastre y también el arte de los jabones y perfumes. Pero había algo que al joven Manuel le llamaba la atención de su tío Ramón. En las noches de luna llena, su pariente desaparecía y regresaba a los pocos días con heridas y arañazos por el cuerpo. Ramón jamás quiso explicar nada a su sobrino sobre sus extrañas desapariciones. Pero un día, Manuel le siguió hacia el interior del bosque y allí, en una cueva tenebrosa, descubrió lo que según el testimonio del muchacho era una bestia sobrenatural. Fue aquel acontecimiento lo que terminó por marcarle para siempre. También la muerte de su mujer cuando llevaba cuatro años de casado. Desde ese momento, Roma Santa decidió dejar su profesión desastre y comenzar su andadura como vendedor ambulante y comerciante de manteca. Incluso al tiempo, a sus 25 años, se puso al servicio de las gentes ofreciéndose para leer y escribir sus cartas y realizar todo tipo de favores personales. Su primera víctima fue el alguacil de León, Vicente Fernández, quien precisamente le iba a embargar la tienda donde trabajaba por aquellos días. Aparentemente, los dos salieron a dar un paseo para charlar. Inclusive, la mujer del oficial les vio salir juntos, pero este jamás regresó. A pocos kilómetros de Pardeve, una localidad cercana, encontraron su cadáver descuartizado. 14 meses después, el juzgado de Ponferrada condenó a Manuel a 10 años de prisión. Tras no presentarse, le declararon en rebeldía e iniciaron su búsqueda y captura. Mientras tanto, Roma Santa ya huida de la justicia decidió instalarse en la pequeña villa de Rebordechau, provincia de Orense. Su actitud era aparentemente como la de otros habitantes más. Con la amabilidad que le caracterizaba, empezó a socializar la vida de aquellas gentes, ganándose su confianza, prometiéndoles bienestar en otros pueblos y, por supuesto, acompañándoles a través del bosque a su lugar de destino. Un lugar al que, por cierto, jamás llegaron. Este asesino, una vez en la frondosidad del paraje, mataba a sus víctimas a mordiscos, ayudado por sus garras descomunales para devorarlos más tarde. Según él, y tal como le ocurriría a su tío Ramón, cuando llegaba la luna llena, se convertía en un hombre lobo. La vida de hijos de su tierra natal parecía irle bien a Manuel. No levantaba sospecha alguna y seguía con su venta ambulante de grasa y manteca. De hecho, entre las historias que se cuentan sobre este tema, hay una a destacar. La posibilidad de que la grasa que vendía Roma Santa procediese en realidad de las propias víctimas. Algo tremendamente macabro y por lo que, cuando le detuvieron, le llegaron a podar el sacamantecas. Los buenos tiempos comenzaron a disiparse. La desconfianza empezó a colarse entre los vecinos que miraban a Manuel recelosos. Ya nadie quería acompañarle al bosque. Aquellos que lo hacían jamás regresaban ni volvían a saber nada de ellos directamente. Y decimos directamente porque era Manuel quien les entregaba las cartas en manos y quien se hacía pasar por las víctimas. El asesino escribía inventadas aventuras para tranquilizar a los familiares y que así no atasen cabos. Pero el escepticismo fue creciendo y el criminal volvió a poner tierra de por medio. Con la excusa de vender sus productos en Portugal y provincias, cogió su Bartulos y dejó rebordechao. Además de vender la manteca, Roma Santa se ganaba un dinero extra perdiendo las pertenencias de sus víctimas, creyendo que nadie se daría cuenta. Pero el asesino se mostraba cada vez más descuidado y algunos vecinos terminaron por reconocer ciertas prendas de vestir y objetos personales de sus familiares. Esto también motivó su huida voluntaria. Llegó a Portugal, pero también recorrió Lugo, la provincia de Castilla y León e incluso Toledo, donde más adelante sería encarcelado. Cada localidad que visitaba dejaba un reguero de desapariciones y muertes. Así que era inevitable que las autoridades terminasen por pillarle. Lo hicieron en la población toledana de Escalona, para después enviarle hasta Ayaris para el juicio. Una vez preso, Roma Santa reconoció haber matado solo a nueve personas. Y aunque realmente no se conoce la cifra exacta, ésta alcanzaría las 17 víctimas mortales. Durante su periplo de asesinatos, el licántropo llegó a explicar ante el tribunal el porqué de su maldición. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Causo. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Tal y como recoge la causa número 1178, causa contra hombre lobo de los juzgados de Ayaris, datada de 1852 y que consta de dos mil páginas manuscritas. Manuel Blanco Roma Santa aludía a su licantropía. Los otros dos hombres lobos venían conmigo. Que yo creía que también eran lobos. Cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Recoge el escrito. Señalar que históricamente es el único proceso en el que se enjuicia y se condena legalmente a una persona tratándose de hombre lobo. El juicio duró aproximadamente un año y el 6 de abril de 1853, el juez de Ayaris dictó sentencia. Le condenaba a la pena capital por garrote vil y una indemnización de mil reales por cada víctima. Pero el abogado defensor de Roma Santa, asesorado por un hipnólogo llamado Dr. Phillips, alegó que no había pruebas suficientes contra el acusado. Que una simple confesión no aseguraba que fuese el verdadero autor de los crímenes. De hecho, solicitó piedad a la mismísima reina de España, Isabel II, llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. La soberana terminó firmando una orden conmutando la sentencia a muerte por una cadena perpetua. Como convenció el famoso hipnólogo a su majestad, aludiendo a una posible enfermedad mental que le impedía ser pleno dueño de sus actos. Gracias al indulto real, el bautizado como hombre lobo de Ayaris salvó su vida. Los mitos fueron una constante a lo largo de la vida de Roma Santa, no solo por la leyenda de su supuesta licantropía, sino también por las historias que surgieron en torno a su muerte. Algunos apuntan que murió en la prisión de Ayaris a manos de sus compañeros de celda. Otros que se escapó huyendo a los bosques que tanto conocía. E incluso hay expertos que señalan que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una cárcel de Ceuta. Hasta se hizo una película sobre su biografía. El Bosque de Lobo y dirigida por Pedro Olea en 1971, pero no fue la única. En el 2004, el director Paco Plaza dirigió Roma Santa la Cabeza de la Bestia, interpretada por El Zapataqui y un desconocido Julián Zan. La vida y obras del considerado como el primer asesino en serie español sigue colando hondo en las tierras gallegas. Según parece, allí en los montes de Aurense, cuando llega la luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Ayaris, o al menos eso cuenta la leyenda. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. También no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que visiten la página de Facebook y, si ustedes gustan, unirse al grupo. Sin nada más que decir, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!